¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir un truco que a mí me ha servido para agilizar dobladillos o agilizar algunos acabados o terminados en algunas prendas. En este caso estamos haciendo unos uniformes y pues como se sabe la producción de uniformes pues es en serie. Muchas veces requiere de mayor rapidez para abarcar más prendas a elaborar. El día de hoy les quiero compartir lo siguiente. Estos son unas tiras de 3 centímetros que están pegados en la mesa de la máquina y esto nos va a ayudar para medir de una manera rápida, de una manera casi exacta los dobladillos o los acabados en las mangas o en algunas partes de la prenda. En este caso nosotros le ponemos a la manga este terminado que es doblar hacia adentro, volvemos a doblar hacia adentro, le pasamos una costura a un centímetro o un poco menos de un centímetro y posteriormente regresamos. Esto es con la finalidad de que la manga tenga un acabado por afuera. Ahorita les voy a explicar cuál es la técnica que nosotros manejamos para hacer esos dobladillos casi casi exactos. Primero tenemos dos guías, pudiera ser una completa pero para mí es mucho más fácil dividirla en dos partes. Muchas veces las mangas son muy grandes o son muy pequeñas y esto nos ayuda a seccionar ese dobladillo. Les explicamos de qué manera. Primero medimos el ancho de nuestro dobladillo. Quizás por la cámara no se logre notar en la parte inferior hasta dónde abarca la tira. En mi caso puse la tira en color blanco. Si tú quieres pintar o remarcar esta tira en otro tono para que te sea más fácil lo puedes hacer. En mi caso a mí me funciona. Yo no tengo problema porque esta es una popelina. La popelina, no sé si que se alcance a ver aquí, logra transparentar. Realmente no es muy gruesa y es un color claro que te permite trabajar con esta técnica y en este color. Doblamos aquí. Inclusive si no lo logras ver con tus propios dedos puedes sentir dónde queda el borde y ahí está. En acercamos una pequeña área. No queremos abarcar mucho. Cruzamos aquí. Lo ponemos en nuestro pisa lienzo. Avanzamos. Inclusive teniendo esta medida en esta posición, en la línea de un cuarto de pulgada, nos sale exacto el ancho que yo requiero para mi acabado. Ese es el ancho que yo requiero. Ese es el ancho que me están pidiendo. Entonces avanzamos. Aquí puedo sentir el borde de la tira. Aquí están los dos. Entonces esto lo seguimos escuadrando. Ya para finalizar podemos ver aquí el lienzo de la manga y vemos que está un poco desfasado. Entonces acomodamos y lo hacemos al grosor de nuestra banda. Si se logra ver aquí como nos coincide el ancho, vean cómo funciona esta regla. Porque prácticamente es una regla. Una regla que hacemos si fijamos a nuestra máquina para que nos sea más fácil. Si podemos darnos cuenta, nuestra costura no se salió y está prácticamente parejo nuestro dobladillo. Cuando volteamos la prenda, ese es el acabado final. Lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a repetir para que tú puedas observar y aprendamos un poco más juntos. Doblo mi manga. Logro sentir los bordes de la tira. Cruzo. Sin moverse. Si se nos llega a mover o se nos llega a escapar la tela, tenemos que volver a empezar porque si no quedaría de una manera incorrecta. Vean cómo aquí nuestra tela, nuestro holano, perdón, estoy con el tema de los holanos. Vean cómo aquí el ancho de mi dobladillo cubre prácticamente nuestra regla. Cubre prácticamente nuestra guía. Aquí está. Aquí puedo sentir el borde de la tira y puedo sentir el borde de mi manga. De esta misma manera, igual de este lado. Sin salirme de la regla, porque yo puedo coser de este lado, pero me muevo el chueco. O puedo coser así. Y entonces prácticamente mi guía se saldría de línea. Vean cómo yo posiciono la tela sobre mi regla y me voy a ir derechito. Nuevamente verificamos la parte de la terminación de este lado y rematamos. Aquí no es necesario rematar. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar una puntada de seguridad al costado y pues ya en automático. Vean cómo queda exactamente costura con costura. Pueden observar que el grado de errores mínimo es, mira, milimétrico. Esa técnica se los recomiendo. Igual puedes utilizar reglas para otro tipo de acabados. En este caso a mí me funciona para este tipo de dobladillos. Si tú lo quieres emplear para la parte de abajo o para los cruces también nos puede servir. Yo aquí para el cruce lo que hago es pongo mi pongo mi tela la doblo la vuelvo a doblar y paso costura y si se dan cuenta coincide mi regla de este lado y aquí está la línea de un cuarto para yo empezar a coser. y queda exactito si ustedes no sé si se logre ver aquí está lo blanco vean la la tira blanca vean cómo coincide ahí está y y y y y y